Y ojalá los diputados, ojalá los senadores sean parte de este cambio, de este cambio que se está generando, de esta oportunidad que se está generando hoy día. Hoy día, muchachos, es la oportunidad para realmente hacer un cambio. Y si nuestros políticos realmente trabajan por la honorabilidad de ser un servidor público, creo que este es el momento de estar al servicio de las personas. Por último, para enmendar los errores, para compensar los errores. Por último, por conveniencia, loco. Si es que no aprueban esto, va a quedar la cagada. Y yo mismo soy uno de los hueones que va a salir a tocar la cocina, a lo que sea, hueón. No voy a salir a quemar, no voy a salir a destruir, pero sí voy a reclamar. Y sí voy a estar ahí, reclamando, reclamando, tocando la bocina. Y si en algún momento llegase la oportunidad de tener que reclamar con mayor fuerza, bueno, si no es por la razón, será por la fuerza. He dicho. ¿Sabe la plata acá? ¿No te imagináis? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora ustedes están viendo esto, pero la cosa es que sea bueno en su momento. El momento que sea, que sea bueno. Bienvenidos, muchachos, a este motovlog número 13. Si no me equivoco, es el 13. ¡Ah, qué lindo el camión! ¡Wow, fue ya! ¡Vale! ¡Está la joya! Me gustan los autos viejos, amigo. Me gustan los cacharros. Me gustan los fierros. Me gustan las tuercas. Y también me gusta el vino. ¡Puta, qué bueno el vino! Oye, muchachos, hoy día, día miércoles, no recuerdo qué día, creo que 14 o 15, 15. 15 parece que es. Sí, porque ayer me controlaron los militares y les mostré un permiso que estaba atrasado y me dijo, pero este permiso es del 13. Y le dije, ¿y a cuánto estamos hoy día? ¡A 14! Ah, entonces, hoy día tenemos que estar a 15. Obviamente. Pasa que por la aplicación de Uber, no todos los días llegan los permisos. Hay días que no llega el salvoconducto. No sé por qué. Y yo salgo igual nomás con los salvoconductos vencidos y podéis pasar igual nomás. Más tonteras que hay que hacer. Oye, pero fuera de eso, fuera de eso que le estoy diciendo, hoy día, muchachos, parece que es un día histórico, ¿no? Hoy día la gente, que legislan las leyes que se supone gobiernan diputados, senadores y todas a manganades. No. No, si también deben haber políticos con buenas intenciones. También tiene que haberlo. De que hay políticos corruptos. Claro que sí. Échate a un lado. Claro que tiene que haber políticos corruptos. Claro que tiene que haber personas vendidas, capaces de vender el alma al diablo por unos putos pesos. pero dentro de ellos también tiene que haber gente buena. Y hoy día se discute algo muy importante para la ciudadanía que es el retiro de los fondos de pensión. Bueno, un porcentaje de los fondos, no su totalidad. Estos decían, ahí retiran la totalidad de los fondos, se acaba el negocio. Seguiría la quiebra al país también. Bueno, ¿ustedes muchachos están de acuerdo o no del retiro de los fondos? ¿O del porcentaje de los fondos? Yo creo que estoy también de acuerdo y en desacuerdo por distintas razones. Estoy de acuerdo porque yo por mi parte en lo que es mis fondos de pensiones no tengo mucho. ¿Y por qué no tengo mucho? Bueno, básicamente porque yo no he trabajado. Hoy arreglaron la calle. ¿Me acabo de dar cuenta? Bien, bien. Arreglaron la calle. Yo no tengo mucho en mis fondos de pensión porque yo no he trabajado lo suficiente. apatronado porque yo trabajo siempre. Pero no bajo las normas no como es de costumbre. Oye, espérate. Voy a seguir continuando. Pasa que vengo acá, estoy en San Bernardo donde yo vivo más o menos y estoy trabajando con la aplicación Justo. Justo Driver. Y Justo Driver abrió aquí en San Bernardo. Entonces, está bacal, está súper bacal eso porque es como andar en mi casa. O sea, aquí a la vuelta vive un amigo. Es como bien bacal trabajar aquí en la comuna. Así es que ahora vamos a ir a buscar un pedido aquí de Justo a Portal Oriente 1102. ¿Qué es lo que es? Un sushi parece, ¿no? 1028. A ver, a ver, vamos a ver a dónde es que tenemos que venir. Ustedes, muchachos, están de acuerdo con el retiro de los fondos, ¿no? Recoge el pedido de Bruno Vignotti. Pastelería Trevoli. Trevoli. O Trevoli. 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 Ya. Vamos. Pastelería Trevoli. ¿Cuál es esa? Ah, ya, la que está ahí. Ya, vamos a buscar entonces el pedido para este señor que está pidiendo a través de la plataforma Justo. Por este pedido yo voy a ganar dos lucitas. Dos lucitas no es malo, dos lucitas que le hacen bien a la billetera. Pastelería Trevoli. ¿A dónde se entra? Oye, pero aquí no sale nada. Comparito, la entrada a la pastelería es ahí. Es esta hermano pero están sanitizando. Ah, ya, vale, vale. Están sanitizando. Ya, ya, ya. A ver, miremos para adentro y cómo lo hago yo ahora. Ya, esto es lo fome. Aquí yo tengo que esperar, mira, imagínate, voy a ganar 1500 pesos. más la propina seguramente hacen los 2000 pero tengo que esperar. Tengo que esperar a que terminen de sanitizar. Entonces, fome porque aquí me cortan de seguir trabajando. Yo ahora podría seguir recibiendo pedidos pero no. Quedo metido con este. Nada que ver. Ya. A ver qué esperar. Bueno, conversemos entonces mientras de lo que estábamos hablando. Bueno, mientras seguimos esperando a que abran la tienda, a que la saniticen, les voy a seguir contando de por qué yo estoy de acuerdo con que se retiren estos fondos. Claro, estoy de acuerdo por mi situación. ¿Ya? Partamos. Mira, yo no he trabajado mucho, la verdad, en mi vida, apatronado en el sistema. He trabajado nada más que dos veces. Una vez como repartidor, o sea, como repartidor, como regulador en su bus, era encargado de mantener la frecuencia y la regularidad de las máquinas. O sea, cabe esto decir que cuando la máquina se atrasaba y no pasaba y habían esos cortes que uno dice ¡Uh! no ha pasado la micro como en media hora. Bueno, era culpa mía. ¿Ah? No. Pero yo era el que estaba ahí para que evitara que pasaran esos cortes de la regularidad de las máquinas. Y otra vez trabajé por segunda vez bueno, en este primer trabajo duré un año. Quise probar. Quería saber qué es lo que era trabajar. Todo el mundo decía que trabajar es tan fome que aquí y allá yo dije yo voy a probar hasta lo que más aguante y aguanté un año. Después trabajé por segunda vez hace muy poco tiempo atrás como motorista. Como motorista de... para ciudadana no sé cómo se llaman pero los de la Florida. Ahí no duré mucho duré seis días también me fui. Déjenme contarles que en los dos trabajos en los que trabajé valga la redundancia los demandé y en los dos trabajos que los demandé les gané y a los dos les saqué buenas lucas. ¿Por qué? Porque como yo no estoy acostumbrado a trabajar y no tengo digamos la costumbre de trabajar solamente no estoy acostumbrado a que me pasen a llevar. Entonces yo soy muy parado en la hilacha de repente y cuando encuentro algo injusto reclamo. Entonces las personas cuando reclaman se ponen están como en contra de la empresa no se ponen la camiseta. Claro reclamar cosas justas yo no reclamo por reclamar yo reclamo cosas justas y que la ley me ampara. Entonces los demandé a las dos empresas en otro momento voy a hablar de eso ahora no ahora estamos hablando de las AFP pero quería mencionárselos para que cuando suba el video ustedes tengan la noción la idea más o menos de por qué yo estoy hablando de eso porque en algún momento sí quiero hablar acerca de cómo no dejar que te pasen a llevar en el trabajo porque uno tiene que tiene que hacerse respetar digamos y con las leyes no echando grabatos no a golpes ocupando las mismas leyes entonces como yo trabajé tan poquitito no junté mucho dinero en la AFP en mi fondo de pensión en las administradoras de fondo de pensión yo tengo la suma de 672 mil pesos no es nada o sea no es nada y la verdad es que para ser sincero no me interesa seguir juntando dinero en eso no me interesa cotizar no me interesa trabajar apatronado no me interesa ese sistema para mí por lo menos ¿por qué? porque yo siento que yo soy el responsable de mí no un estado no un gobierno no un jefe yo soy responsable de mí y para mi pensión para mi futuro creo que yo me voy a preocupar de eso ya sea con negocio a mí me gustan los negocios entonces yo me voy a preocupar de eso o sea ¿para qué quiero yo que una otra persona un externo me administre mis propios recursos y después me los dé en gotera en el futuro y si es que llego a ese futuro porque no tengo ideas es que voy a estar vivo más rato ¿me entienden? entonces a mí en este momento debido a la situación actual debido a todo esto de la 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 plandemia que me gustó mucho que un suscriptor ahí dijo algo de plandemia abrieron abrieron vamos allá sigamos hablando allá no me interesa que venga un tercero a administrar mi propio dinero porque para eso lo administro yo y y hago mis negocios y me preocupo yo entonces como está la cosa hoy día a mí se me hace un poco difícil digamos hola 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 vengo a buscar un pedido sí para Bruno Diñotti correcto el cajero lo manda ¿qué tal se mueve justo en San Bernardo? ¿ah? ¿qué tal se mueve justo en San Bernardo? mira segundo día que estoy con justo aquí ¿sabes que está bien bueno? ¿bien? debe ser que hay poco repartidor todavía porque termina un pedido y me sale el otro al tiro así que está bien bueno permiso dama que tal mi amigo chau que esté bien chau 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 de San Bernardo está súper 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 pesado yo no le hago asco al dinero mucho más y que está escaseando claro, no le hago asco mientras sean cosas normales, pues dentro de la ley va súper pesado el bolso Almirante Rivero 10.55 ya, tenemos el pedido vamos a ir a dejarlo voy bien pesado, son como como 12 kilos más o menos, 15 kilos que estoy transportando en la espalda ya, esto se les decía que a mí en lo personal no me interesa mantener esos fondos guardados y si eso yo entiendo que es un dinero mío que se me fue descontado de mi sueldo que percibí durante un año mes a mes entiendo que ese dinero es mío ¿ya? ahora, yo también entiendo que el Estado se preocupe o tenga la intención de preocuparse de los ciudadanos y que los ciudadanos no queden desamparados en un futuro en caso de que no logren hacer nada no sean una carga y no sean una persona sufriendo en el mundo ¿cierto? entonces para eso se hace esta se crean estas administradoras de fondos de pensiones AFP porque no todas las personas tienen las habilidades para ser independientes hay personas que no tienen esas habilidades o que también no quieren y quieren y prefieren que otro administre sus vidas sus tiempos sus ingresos, sus egresos y... y todo que no está malo está bien está bien aquí cada uno es dueño de hacer lo que quiera oye, me equivoqué de calle no era por esta Almirante Rivero es la otra me equivoqué vamos a doblar por acá entonces ¿qué es lo que estaba hablando? claro, yo estoy de acuerdo que se retiren porque yo en mi caso no me interesa seguir juntando fondos para eso a mi me interesa por ejemplo comprarme otro terreno en el sur a construir un hotel no se, algo por ahí vivir de mis rentas de mis negocios no necesito no es que no necesite, no quiero no quiero entregar fondos o preocuparme por hacer fondos de... entonces yo si estoy de acuerdo a sacar los fondos porque como está la situación hoy en día a mi esas 700 luquitas que tengo guardadas me sirven caleta porque con 700 luquitas voy a Laguna Verde construyo parte de las cabañas termino de... no sé mi esposa también tiene como 900 luca en su fondo o sea entre los dos hacemos algo así como un millón y medio más o menos un aproximado oye estoy perdido voy a parar voy a parar porque no encuentro la... ya, es para atrás es para atrás damos la vuelta media vuelta ya, entonces yo si estoy de acuerdo con sacar los fondos porque yo tengo entendido que esto funciona así es el 10% pero si es que tienes desde tanto dinero hacia arriba puedes sacar el 10% creo que son 1 o 2 millones no sé, no estoy muy informado en eso pero como yo no tengo ni siquiera un millón de pesos en el caso que fuese un millón los que tienen menos de un millón pueden retirar todos sus fondos en este caso, yo yo prefiero retirarlos todos ¿por qué? por lo que ya les conté yo creo que... que está bueno porque es mi dinero, ¿cierto? yo sé lo que hago con él a mí no me interesan las pensiones futuras además que estoy seguro que en el futuro si es que yo no logro hacer nada ¿cierto? van a haber otros tipos de pensiones como las pensiones de gracia que dan ahora al estado gente que no trabajó nunca y que recibe una pensión solidaria de 150 mil pesos aproximadamente y hay personas que trabajaron toda su vida ¿cierto? no estoy tan perdido chiquillos sabe que no puedo encontrar dar con la calle almirante rivero ya me ubique ya me ubique totalmente almirante rivero es la que está al frente ¿qué vamos a hacer? voy a subir por acá nomás tanta cuestión hola abuelita hola ya, por aquí vamos a subir cara y palo nomás si queda bien voy a darme la masa vuelta permiso, permiso entonces por el lado mío yo sí estoy de acuerdo por el lado propio porque yo estoy acostumbrado a ser independiente ay ya ya a ver qué pasó aquí la Mari me chupó el pico oiga oígala diablo señorita señorita Mari y aquí con esta vista mirando para allá oiga señorita que os haga que es usted señorita Mari las cosas que anda haciendo ya ¿qué veníamos hablando? de que ya me acordé dónde está almirante rivero ya, listo ya ya me acordé ya, entonces yo estoy acostumbrado a ser independiente claro, yo no soy empresario yo soy comerciante, independiente nomás de estos que hacemos ahí pequeños negocios y vivimos igual ¿cierto? pero ahora ¿por qué? no estoy de acuerdo porque también no estoy de acuerdo que se saquen los fondos tampoco no estoy de acuerdo porque hay gente que no está acostumbrada a ser independiente no está acostumbrada a tener dinero y necesitan que otras personas se los administren porque si no ellos se lo gastan en cualquier lecera y al final terminan siendo pobres igual como por ejemplo hay mucha gente que se gana el kino ¿ya? puta, ganarse el kino debe ser bacán pero hay gente que no tiene la costumbre de invertir el dinero y obtener ganancias con el dinero solamente lo sabe gastar entonces yo he conocido personas que se han ganado el kino y que después de algunos años terminan más pobres de lo que estaban antes de ganarse el kino ¿por qué? porque no tienen esa educación financiera de cómo administrar su dinero entonces en ese caso yo creo que ahí sería malo por esas personas que tengan la posibilidad de sacar sus fondos porque a lo mejor sí pueden quedar sin dinero ahora lo bueno es que son solamente el 10% ¿sí o no? las AFP por lo que yo tengo entendido ellos administran el dinero que es de todos los trabajadores ¿cierto? y y cuando ellos ganan ganan ellos no más ¿sí o no? y cuando pierden no pierden ellos pierden los trabajadores entonces ¿cuánta gente no perdió plata? imagínense yo con miserables 700 lucas yo perdí 52 lucas en los fondos según mi cartola y ¿quién dijo algo ahí? ¿quién gritó? ¿quién puso el grito en el cielo y dijo señor presidente esta es una medida mala nadie nadie dijo eso nadie gritó aquí los intereses son de los empresarios de los hermanos de los empresarios de los primos de los dueños de empresarios de los amigos de los cuñados porque estos hueones son todos amigos son todos los los apellidos iguales todos apellidos compuestos separados por un guion bueno yo también tengo apellidos compuestos pero yo soy pobre pero estos compadres están todos bigoteados están todos arreglados se casan entre ellos se casan entre primos está todo arreglado ellos se creen una raza diferente a la nuestra y puede serlo porque ellos están están diferenciados de nosotros por el el dicho por el dinero ya vamos a ver creo que aquí llegamos hola grito me hace un favor me pasa los recibos ese otro que mantiene aquí no revisa bien esos documentos ahí c1 no 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 ahí donde toco primero ahí todo eso harto de gas mira ay dios mio la huevada la huevada de gas nos tiene a nosotros mamá o no es que es mejor comprar una pipeta si preferible miren 26 mil 400 yo me compré una pipeta de 500 perdón de 15 kilos 15 se dice no ajá me vale 16, 17 mil pesos y me dura 3 meses bañándome dos personas o sea mi esposa y yo y bañándome y cocinando tres meses pongamos de dos meses y medio correcto pero mire esto es mucho demasiado hola caballero hola metro vengo a dejar un pedido para el señor Bruno Vignotti del C1 C2 perdón ah ya 103 si C2 si C2 103 ahí va a venir la persona a buscar su pedido bueno entonces sigamos conversando yo creo que para algunas personas si está bueno sacar su 10% o su totalidad de fondos en el caso mío la totalidad porque yo no tengo más de un millón de pesos en mis fondos a mi me sirve bastante bien sacando los fondos de mi esposa hacemos algo así como un millón y medio de pesos un millón y medio de pesos nos viene bastante bien para seguir construyendo nuestras cabañas nuestro camping allá en Laguna Verde así es que yo estoy a favor de que se retire esto pero que hay personas que no son buenas utilizando sus fondos no son buenas utilizando sus recursos y es muy probable que muchas de estas personas no ocupen sus recursos para lo que está siendo destinado y los terminen utilizando en cualquier otra cosa lo cual también encuentro que está bien porque en el fondo es plata de cada uno y han robado tanto dinero y se ha perdido tanto dinero que al final vale un poquito más que le toque a la gente que le toque al pueblo que tiene que tiene algo más que la torta se tiene que repartir que importa que nosotros los los que trabajamos que importa que que recibamos un pedacito de la torta estos compadres dicen es que la gente no piensa en su futuro pero claro lo dicen desde una piscina llena de dinero de una piscina llena de de satisfacciones de una piscina donde están todas sus necesidades cumplidas y en exceso dicen eso entonces qué importa que la gente hoy en día saque una tajadita de la torta y una tajadita que le corresponde que es de ellos no es una no es una bah pensé que me venía para acá jejeje no es una tajadita que digamos ah diga aquí voy aquí voy no es para allá ¿cómo? ¿cuál es el departamento? eh 103 del C2 C2 103 si ah entonces ah acá está la señora ah si 203 un Bruno Bruno se llama su esposo? no sé si que le dieron así pero mi esposo me acaba llamar que es para allá porque mi hijo lo llamó ah porque sale el nombre de Bruno si claro claro pasa pero y el apellido se lo sabe? no sé pero es que no puedo entregarle algo a usted porque si no sabe a quién está el pedido no sabe a quién es yo no se lo puedo entregar a usted ¿cómo sé yo que usted escuchó lo que yo hablé con el hombre? no yo vení ¿verdad que le estás interviniente? si si yo le entiendo eso que me llame la persona y que me entregue el código aquí tengo un código que me diga el código y yo se lo entrego a la persona que me dé el código no voy a llamar a mi hijo ay mi hijo está trabajando el juez que nos llamó y nos dio mamá es que a mí se me crea esa confusión porque como estaba aquí yo le he dicho soy yo no sé yo lo hago por la seguridad de la persona que compró ve así que no lo hago de pesado para que me comprenda no se preocupe yo entiendo lo que pasa es que cuando el señor estaba buscando y yo le vi a usted con la cuestión ah claro debe ser él si hay un código pídale el apellido el nombre del apellido o el código yo con cualquiera de esos datos se los doy ya ah es como dice el Bruno si ah yo creo que es el señor de la panadería no el Bruno es la persona que pidió es cuando se acostumbra a ocupar la aplicación le va a ser mucho más fácil es cómodo pasa que como uno no conoce es que le acabo de llamar a mi esposa al apartamento donde viene eso ah claro claro él habló si yo le hago mire con mi esposa le digo con mi esposa que está hablando mire si me dice también que es lo que hay en el interior yo también se lo paso no 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 que no sabemos pues mi hijo me llamó ah claro me dijo mami estoy corriendo a la vigilancia que va un señor a hacer un encargo claro llámelo y pregúntale mire que me diga que es lo que hay adentro el nombre si por supuesto ok pues ya no tengo para llamarlo así espérate déjame buscarlo espérate alo si hola bruno viñoti bruno viñoti si mire pasa que vengo a dejar un pedido a su nombre y hay una persona acá fuera de los edificios que viene a buscar el pedido entonces yo por seguridad lo estoy llamando a usted ya déjelo en conserjería mamá lo dejo en conserjería si si porque hay una hay una señora acá muy amable ah que con todo respeto aquí me está hablando nombre de arián dávila a ver ¿cuánto? arián dávila arián dávila es su mamá mamá de arián dávila ah ya ya se lo paso a ella entonces si a ella ya ya le voy a pasar el pedido a ella ya ya señor que esté bien chau chau no si esto nada más es por precaución nada más eh si si no tiene razón no se preocupe ya cuando alguien ya empieza a acostumbrarse a la aplicación se da cuenta que es terrible fácil es súper fácil y súper cómodo no si no se preocupe si pero yo veo que él llama y la voz es de mi esposo y me dice no mi esposo está allá yo no soy yo jajaja jajaja mire una cámara indiscreta eso es lo bueno que con amabilidad cuando tenemos la disposición todo pasa todo bien porque hay gente que se enoja en estas situaciones hay gente que dice oiga que se cree ve por eso usted ve usted con toda la amabilidad del mundo me comprendió que yo lo hacía por seguridad el mismo que compra ve acá están las cositas gracias amigo es esta bolsita con cosas yo tampoco sé lo que es porque a mí me lo pasan nomás a mí me lo pasan nomás yo tampoco sé lo que es así que ahí está su pedido que lo disfrute y nos vemos estadito que fue lo que pasó viste claro yo no puedo entregarle el pedido a cualquiera no porque digamos a ver no porque yo sea una persona que cuida los intereses de de también de los demás no es porque también a mí me lo descuentan o sea si yo entrego un pedido a otra persona el que va a terminar pagando ese pedido soy yo entonces ahí no pues entonces yo ahí tomo las precauciones de que la persona que está recibiendo tenga que ver cierto pero todo en un margen de respeto de buena onda así esto puede pasar bueno igual ustedes ven todo lo que hay que lesear para ganarse dos lucas claro yo esto lo hago eh contento no no lo hago por las dos lucas lo hago porque de verdad que me gusta salir a hacer esto me gusta salir a hacer el motoblog me gusta salir a andar en moto me gusta salir me gusta no me gusta estar encerrado aparte que siento que estamos encerrados ¿por qué? ¿por qué estamos encerrados? ¿por qué? ¿qué hay detrás de este encierro? ¿será que estamos vendiendo nuestra libertad? ¿será que estamos entregando nuestro nuestra libertad en sí? yo a mí no me entra en la cabeza el por qué estamos encerrados los números no calzan las cifras no calzan esto es como no sé no sé no sé no sé a las finales el dinero es de los trabajadores y si cada trabajador puede recibir una parte de esta torta encuentro que está bueno han robado tanto dinero durante tantos años durante tanto tiempo y tantas personas y siempre los mismos que oye que le toque un poquito al pueblo no tiene nada de malo ¿ah? ¿qué son? mira mira yo en el caso mío 700 lucas weón ¿qué son 700 lucas? no es nada ¿qué es lo que es un millón de pesos? no es nada loco no es nada nada de nada entonces basta de abusos cabros basta de vernos las hueas de meternos el dildo en el ojo puta lo siento niño pero es la verdad ustedes tampoco tienen que ser tontos tienen que ser personas inteligentes personas que piensan personas que son capaces de analizar las situaciones y no solamente dejarse llevar por lo que dicen unos cuantos y poner en duda ciertas acciones ciertos planes poner en duda y pensar y cuestionar eso es lo que nos hace pensantes ¿ah? eso es lo que nos hace seres humanos entonces yo creo que está bien que se saque la plata está mal por un lado porque hay gente que no sabe qué hacer con el dinero pero en el fondo es su dinero y además quienes sabemos si es que vamos a llegar a los 65 años quienes sabemos si es que vamos a estar vivos para esa fecha nadie tiene el futuro comprado nadie tiene un segundo de vida comprado muchachos así es que lo que es a mí por ahora me hace muy muy me cae muy bien ese dinero y ojalá esto se apruebe y ojalá los diputados ojalá los senadores sean parte de este cambio de este cambio que se está generando de esta oportunidad que se está generando hoy día hoy día muchachos es la oportunidad para realmente hacer un cambio y si nuestros políticos realmente trabajan por la honorabilidad de ser un servidor público creo que este es el momento de estar al servicio de las personas por último para enmendar los errores para compensar los errores por último por conveniencia loco si es que no aprueban esto va a quedar la cagada y yo mismo soy uno de los hueones que va a salir a tocar la bocina a lo que sea hueón no voy a salir a quemar no voy a salir a destruir pero si voy a reclamar y si voy a estar ahí reclamando reclamando tocando la bocina y si en algún momento llegase la oportunidad de tener que reclamar con mayor fuerza bueno si no es por la razón será por la fuerza he dicho y ya para terminar muchachos si les gusto este video déjamelo en los comentarios que te pareció dale manito arriba si te gusto manito abajo si no te gusto dime que crees tu que debiese pasar con esta situación del retiro del 10% de los fondos cual es tu impresión que piensas tu o que harías tu con el dinero déjamelo en los comentarios porque me interesa y quiero saber tu opinión asi que muchachos esta de mas decirles que se suscriba pero lo voy a hacer igual buena compadre lo voy a hacer igual suscríbase muchachos yo ahora me devuelvo la casita porque como les comenté minutos mas atrás estoy trabajando en San Bernardo asi que ahora puedo desde la casa esperar que caiga un pedido estoy haciendo teletrabajo que tal muy buena muy buena me gusto ya chao